Es tierno que crean que eso logrará algo Tal vez no, pero ellas sí ¡El equipo Panocha! ¿Cómo me puedo sorprender si estoy esperando mostrarles a todas su mayor temor? ¿Qué? ¡Ay, Twilight! ¡Qué decepcionante! ¡Equestria estaba a tu cuidado! ¡Y dejaste que fuera destruido! ¡Oh, la verga! ¡Todas deben rendirse! ¡Nada vencerá a sus peores temores! ¡No hace falta vencerlos! ¡Sólo debíamos enfrentarlos un rato para distraerte! ¡Grande Spike! ¡No! ¡Es tierno que creas que eso logrará algo! ¡Tal vez han ganado una batalla! ¡Pero yo voy a ganar la guerra! ¡Captúrenlo en este momento porque después va a ser súper juegido! ¡Oh, Javier! Solo miren la cara del hermano de Twilight La cara de Spike La cara de todos La cara de la bebé O sea, acaba de matar a alguien Concha eso ¡Sí! ¡Woo-hoo! ¡Le dimos una barrida al castillo con ese tipo!